El día 18, a las 18 horas, está previsto en Médano la presentación de Hernán Medina, un clon ilusionista que va a hacer la apertura de la presentación de un grupo de teatro de la localidad de Santa Rosa, Teatro Q. Durante la semana siguiente, del 20 de junio, se van a desarrollar en los colegios del nivel local talleres y charlas a cargo de profesionales de PAMI y de la Dirección Provincial de Adultos Mayores. Y en la misma semana, el día 21, los niños de los jardines maternales y de los centros AYELEN desarrollarán una actividad con los geriátricos próximos a los establecimientos a donde funcionan los jardines y tendrán una actividad intergeneracional. Por ahí, Andrea, les puede contar un poco más de qué se tratan estas actividades. Bueno, la intención de poder celebrar este 15 de junio, que es a partir de la Organización Mundial de la Salud, firma una declaración a nivel mundial en Toronto, Canadá, a partir de esta toma de conciencia donde se define el concepto de maltrato y los distintos tipos de maltrato dirigidos hacia el adulto mayor. Y es a partir del 15 de junio del 2006 que se empieza a celebrar a nivel mundial, y es que a partir de esta celebración nosotros queremos, bueno, concientizar a toda la gente, a toda la población acerca del maltrato que sufre esta etapa evolutiva, dado su grado de vulnerabilidad. Con lo cual, dado que este mes también el 21 de junio se celebra el Día de la Ancianidad, es que queremos, bueno, reforzar los aspectos positivos también de esta etapa evolutiva. Con lo cual, juntamente con PAM y Municipalidad, desarrollaremos talleres de sensibilización en distintos colegios del medio, y bueno, a ver si surgen también propuestas de los chicos para llevar a cabo en los distintos establecimientos geriátricos. ¿En qué van a consistir estos talleres? Bueno, son talleres con dinámicas, digamos, grupales, de 40 minutos y 80 minutos, en un colegio normal, en la unidad educativa 13, el día martes y el día viernes. Es posible que contemos también con la participación de adultos mayores que van a los talleres de estimulación de la memoria en PAMI. Y la idea es, bueno, promover y concientizar esta etapa evolutiva, no solo desde los aspectos negativos, sino reforzar esto, ¿no? Que los adultos mayores gozan de muchos derechos y, bueno, de mucha participación a nivel social. Y queremos eso, reforzar este vínculo intergeneracional con los adolescentes. Nuestra participación es, tal vez, remarcando estos aspectos positivos de que hablaba Andrea, y es la posibilidad de que los adultos mayores participen de una jornada que se pretende sea recreativa para ellos. Va a ser aquí en Médano, el sábado a las 18 horas, con una obra de teatro un tanto particular. Es un grupo teatral que se domina Teatro Qué, que tiene que ver con la realización de teatro, es el teatro de la espontaneidad. Ellos usualmente trabajan con esta dinámica, esta técnica. Y la idea es que estos adultos mayores puedan realizar su propia obra teatral con su realidad, con sus intereses, con sus inquietudes y que justamente el guión lo van a realizar estos adultos mayores que van a participar.